El vino blanco señorío de Agüímez cosecha un nuevo premio, medalla Bacus de Plata en el 17º concurso internacional de vino celebrado en Madrid del 7 al 11 de marzo. Consolidado por España como único certamen de calidad vinícola con el aval de la Organización Internacional de la Viña, en el mismo participaron más de 1.500 vinos procedentes de la geografía mundial. 23 vinos de Canarias resultaron premiados en esta edición del concurso internacional que cada año otorga la Unión Española de Catadores. De los 14 Bacus de Plata entregados por un jurado compuesto por más de 100 catadores de todo el mundo, uno fue para el vino blanco señorío de Agüímez. Una vez más los viticultores y viticultoras del municipio han visto reconocido su trabajo con la concesión de esta medalla. Desde las primeras etapas del proyecto de recuperación de la viticultura del municipio han sido diversos los galardones recibidos por este vino que ha sido reconocido en diferentes ediciones de la Cata Insular organizada por el Cabildo de Gran Canaria. Se trata del tercer premio que obtiene este caldo correspondiente a la cosecha del 2017, lo que viene a consolidar al vino señoría de Agüímez como uno de los mejores de la isla de Gran Canaria. La comunidad educativa del CEIP 20 de enero conocía ayer el plano del proyecto del comedor escolar que se construyera en el centro. El proyecto que cuenta con el visto bueno del personal técnico de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias fue redactado por la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Agüímez, cumpliendo con el compromiso adquirido por el consistorio municipal para agilizar el comienzo de las obras. Y hoy vamos a ver esa idea y esa propuesta de un amplio comedor para dar de comer aproximadamente, pues si somos 530 alumnos a la mitad del colegio, a 250. Es un comedor grande, el proyecto es con instalación de cocina en el propio comedor y entonces digamos que va a ser de calidad, de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. La construcción del comedor escolar, una de las principales demandas de la comunidad educativa del CEIP 20 de enero, ya cuenta con una partida presupuestaria de 800.000 euros. El siguiente paso será la licitación de la obra para que este servicio, imprescindible para la conciliación familiar y laboral, pueda ponerse en marcha el próximo curso escolar. Ayer comenzó en el CEIP, en Nuestra Señora del Rosario, el proyecto Igualando Géneros, Generando Igualdades, promovido y coordinado por la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez y financiado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Este proyecto se incluye en las actuaciones del denominado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y la verdad que nos ha venido muy bien para reforzar lo que es la prevención en igualdad y violencia de género en todos los centros educativos del municipio, tanto los CEIP como los institutos. Entonces vamos a trabajar sobre todo con sexto de primaria, que digamos que es el curso puente hacia lo que es el instituto, donde empiezan ya las relaciones y hablar y trabajar sobre todo las relaciones tóxicas, la violencia de género en general. Y luego también vamos a focalizarlo en primero y segundo de la ESO y en FP básico. Esta iniciativa la lleva a cabo la empresa Redeco, especialista en convivencia, resolución de conflictos e igualdad, que lleva muchos años trabajando para la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Cabildo Gran Canaria y diferentes instituciones públicas y privadas. En el que vamos a trabajar un potente paquete formativo dirigido a la prevención de la violencia de género, al fomento de la igualdad desde la creación de alianzas cívicas, de estructuras y redes de cooperación para que el alumnado sea sensible y consciente de la necesidad de luchar firmemente por intentar conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y donde la violencia no tenga cabida. El proyecto que se desarrollará en todos los centros educativos del municipio hasta mediados de mayo consta de 48 talleres formativos con un total de 96 horas de trabajo. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, y el concejal de Deportes, David Navarro Cabrera, recibieron esta mañana al jugador uruguayo de fútbol y vecino del cruz Serinaga, Pedro Manzi, que se proclamó el pasado fin de semana con su club, el Chennai City, campeón de la E-League, una de las dos máximas categorías del sistema de ligas de India. Pedro Manzi, que acudió a la cita con su compañero de equipo, Roberto Slava, finalizó la competición además como máximo goleador con 21 tantos. Una experiencia muy grande, la adaptación sí ha costado un poco, pero al final somos cuatro canarios que estamos allí. Bueno, yo soy uruguayo canario, pero la verdad que ha sido una experiencia muy grande, nos han tratado como en casa y la verdad que estoy muy contento de haber aceptado la oferta de ir a jugar a la India. Tras unos días de descanso en la isla, Pedro Manzi regresará al país asiático para disputar el primer título de la nueva temporada, la Supercopa Hindu.